¡Adiós! Dios no me puede quitar esta felicidad tan grande. Esta emoción que siento por este niño. Sí. Tabecito tiene que ser mi hijo. ¡Pase! Buenas. ¿Se te ofrece algo, Yajaira? Sí. Poner los puntos en claro. ¿Tú dirás? Mira, Eloisa Lombardi, yo no soy tonta, ¿sabes? Yo sé perfectamente que tú me estás entorpeciendo la adopción de David. Y vengo a decirte que no me pienso quedar con los brazos cruzados. Pues yo también hice la solicitud. Y tengo tanto o más derecho que tú a que me lo otorguen. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque tienes dinero y yo no. Pues sí, chica, yo soy una limpia. Y sabes qué, eso no me hace ni menos mujer que tú, ni menos madre. Así que vine a decirte que yo no me voy a dejar ganar esta batalla así como así. Estás advertida. No se trata de quien tiene más dinero. Pero, créeme, Yajaira, ese niño significa la salvación de mi matrimonio. ¿Qué crédulo fuiste, Salvador Lombardi? Haberle regalado toda esta obra, esa mujerzuela, solamente para quedar en paz con tu conciencia. No, gente, es una obra, una casa hogar, que debería estar dirigida por gente honorable, mujeres intachables. No por una pérdida como esa. Que lleva la sangre de la vieja muerta, esa. ¿Verdad, eh? Mírala, pues. Yo me niego a aceptar ese parentesco que deshonra mi apellido. ¿Qué haces aquí? Cállate, pues. Caramba, llegó el guapetón del barrio. ¿Y cuál es tu cargo aquí, muchachos? ¿Mandadero o chupamedia? ¡Verdad! ¡Verdad! ... No. No. Señor Yo estaba dispuesto a disculparme con ella Tú lo sabes A suplicar si era preciso Pero ya estaba con él Con él ¿Qué puede hacer un hombre ante semejante situación? Yo pensé que esa noche se iban a disipar todas mis dudas con respecto a ella Que iba a cambiar mi vida Yo fui con toda mi esperanza ¿Y qué encontré? ¿Cómo puedo volver a creer en ella? ¿Qué excusa tiene ante una verdad tan cruel? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? Perdón, señor Mil veces perdón por ese niño que ella espera Sí Si estoy equivocado Reconozco que he sido brutal con Miranda Y te pido que tengas piedad de mí Preferiría morir antes que enfrentarme a una Miranda inocente Calumniada por mí Prefiero ser un mandadero A un chupamedia A un farsante como usted Mira pues lo que hace un carguito, ¿no? Está más insolente y desubicado que nunca ¿Cuánto te estás agarrando tú? Por servirle de guardaespaldada a Miranda Un limpio como tú No hace nada gratis Usted no me conoce, Lombardi Y tampoco es quien para expresarse así de mí, ¿oyó? Así que vamos a respetarlo Y juáguese la boca Lávese bien la lengua primero Antes de hablar de mí, ¿oyó? Tú sabes que El dinero con el cual tú comes hoy Salió del sudor de los Lombardi Porque esta casa hogar Esta Casa hogar Fue levantada Con el dinero sudado por los Lombardi Sí Dinero de Salvador Lombardi El único Lombardi decente que conozco Por él No un cobarde como usted No, esto te la vas a tragar Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel Vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Mira lo que te traje Gracias Está derretido, pero no axiamos Mira, ¿y qué te parece El nuevo empate de mi hermano Manolo? ¿No? ¿Con pura? Bien, chévere Sí, bueno, tú sabes que A ellos dos los quiero mucho ¿Y a ti qué te pasa? Que estás como down Ay, Corina De verdad De verdadita Mira, no sé Ay, es que yo a veces siento Que lo mío con Saúl No va para ninguna parte Chame, en que a cualquier momento Se acaba todo y ya Y ahí quedó Ay, Vicky Por Dios No digas esas cosas Si él te adora ¿Será porque le dolió la médula? Ay, no, no, Chama Tú cada día que pasa Estás más loca, viste Mira, deja de andar viendo Fantasmas donde no los hay Sácate esas cosas de la cabeza Porque Saúl es lo máximo contigo Y tú lo sabes Ya pues Pero ya tiene que ver Que te calles malísimo Ay, sí ¿Te acuerdas? ¿Sí? No lo soporté Sí, mira ¿Cómo te digo? No sé Es que cuando lo conocimos Era así todo pedante Increído La moto, el carro La cosa Una sufrenura Pero bueno Poco a poco Me fui dando cuenta De que nada que ver Además me tiene que caer bien Porque está enamorado De mi mejor amiga Bueno, Chama Ojalá que de verdad Está enamorado Y que bueno Y que de paso No me vaya a salir como Leonardo Porque tú sabes Que hijo de gato Casa ratón, pan O sea Ay, Vicky Tú eres gafa Si él no es hijo de Leonardo Lleva su sangre, Chama Ah, sí Pero que yo sepa Tú también llevas sangre, Lombardi Ay, no Sí, eso se pierde Tú mismo No, no Ya no te salgas el teléfono Agarra aquí y trae Esa es folla Lo que pasa es que hoy Súper asustado a buscarlo Y pelea con Jimena otra vez Aló Oh, qué tirito feo Bello, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Quién nos derrumba? ¿Pero para dónde, Saúl? Buenas Ah, yo sabía Sabía que tú tenías que volver Ay, pequeño Es que sin mí no eres nadie Ah, ah Error Te equivocas Ex jefa Yo vine hasta aquí Por mis prestaciones sociales Y te agradezco Que no me vayas A retrasar el pago ¿Ok? Así que quiero mi cesantía Mis bonos de transporte Mis bonos nocturnos Este, todas las madrugadas Que pasé diseñando Y etcétera, 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 etcétera Pero, pero qué decepción No eres más que un Un pobre pesetero Modera el lenguaje Pero, pero qué es eso Ah, Raíz Alarcón Qué clase de vocabulario es ese No cuadro